¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy me encuentro aquí en el Monumento a la Madre, pero no me encuentro solo, me encuentro aquí con Nico Rojas. Hola, ¿cómo están? Digo, algunos ya lo conocerán y si no lo conocen, pues lo vamos a conocer un poquito aquí. Y bueno, se preguntarán por qué estamos aquí. ¿Por qué, Nico? A ver, cuéntanos. Junto nos acabamos de poner en contacto con Cheche y yo le pedí que por favor me llevara a conocer un tianguis. Y me dijo que nos juntáramos acá, así que estoy esperando a ver el tianguis que todavía no sé dónde está. Justamente aquí, en la parte de atrás del Monumento a la Madre, se encuentra el tianguis de Sullivan, que se pone martes, viernes y fines de semana, no sé si sábado y domingo, o solo sábado o solo domingo, pero martes y viernes seguro se pone. Y bueno, pues Nico, tú me habías comentado que, digo, sí habías visto los tianguis, pero que no habías visitado uno como tal. Claro, he visto que se van poniendo, como dices tú, día tras día se van cambiando y todo eso. Hay ciertos días a la semana donde se instalan y pasaba, los veía, sentía el olorcito de comida, pero no había entrado uno. Y bueno, qué mejor que entrar con alguien que me pueda explicar bien de qué se trata esto. Y bueno, por si no lo sabían, Nico, pues es chileno. ¿Cuántos años llevas acá en México ya? Como dos años ya voy a cumplir, o ya cumplí, no llevo bien la cuenta, pero por ahí, dos años. Más o menos dos años. Y bueno, pues vamos a llevarlo al tianguis, a que conozca un poco de estas tradiciones mexicanas. Bueno, eso lo voy a estar grabando para mi canal, para que lo vayan a checar, porque a ti, para este video, te voy a llevar a otro lado. Vamos a probar comida chilena. Es correcto, te voy a llevar a un restaurante de comida chilena. Vamos a comer, yo creo, algo acá en el tianguis, porque hace hambre. Sí, ya se hambre. Pero nos vamos a guardar también un espacio ahí para la comida chilena. Va. Y bueno amigos, pues ya después de ese paseo por el tianguis, ahorita nos encontramos en el copihue chileno. Muy bien, lo dijo muy bien. Ah, es que no me salía. Pero a ver, cuéntame, ¿qué significa el copihue? Copihue es nuestra flor nacional. La flor nacional. Es una florcita roja, así como si fuese una campanita colgante. Es nuestra flor nacional porque además está en peligro de extinción. O sea, no solamente los animales, para la gente que por ahí no sabe, no solamente los animales están en peligro de extinción, sino también hay mucha flora. Y el copihue es una, por lo tanto es muy preservada y es nuestra flor nacional. Así como nuestros animales son el huemul y el cóndor, que están en nuestro escudo. Aunque bueno, aquí también tenemos varios animales en peligro de extinción. También, en todas partes, en todo el mundo, por favor, cuidemos eso. No, cuiden la naturaleza. Hablando de otro punto, pues venimos aquí a probar precisamente comida chilena. Como te había comentado, yo no lo he probado así tal cual y menos con un guía chileno. Así que vamos ahí adentro a ver qué encontramos y qué sabores tenemos aquí en este rincón chileno. Y bueno, pues ya nos trajeron la carta, el copihue chileno. ¿Qué es esta, no? ¿Esta que está aquí? Ajá, esa es la flor del copihue. ¿Viste que es como una campanita? Sí, de lo que tienen aquí en la carta, ¿qué es muy tradicional de allá? Uy, hay muchas cosas muy tradicionales. De partida nosotros tenemos una gran costa. Ajá. Tenemos, creo que somos el país más largo del mundo. Entonces tenemos mucha costa por ese sector. Y aquí venden cositas del mar, venden en este caso machas a la parmesana. Que es una conchita como con una lengüita, así media rosadita. Similar a una almeja pero diferente. Y a la parmesana es porque le ponen queso encima. Encima. Claro. Eso generalmente se come de entrada. También, y lo que yo recomiendo que comamos ahora, es una empanada. Las empanadas en general no es algo chileno. O sea, sabemos que los europeos tienen empanadas también. En muchas partes de América hay empanadas. La de nosotros se llama empanada de pino, pero es una empanada de carne así como si fuese picadillo. Va con cebollita, con aceituna, con huevo. Y bueno, obviamente la masa es lo característico también. Viste que cada empanada va cambiando la masa. Te recomiendo que pidamos una empanadita. Y, por ejemplo, ¿cuál es el arrollado de guaso? No sé por qué tendría ese nombre, pero es un rollo de cerdo. Es como carne de cerdo que está bien condimentada y la hacen rollito, la cuecen y todo. Está bien buena. Ahí me pillaste un poco sobre cuáles son los ingredientes. Podemos preguntar si quieres, pero eso es. Esos son trozos, medallones de cerdo. Las humitas, eso que también está ahí, son nuestros tamales. O sea, es algo muy similar acá, pero ¿cómo lo hacen? Muy similar. Pero la diferencia es que, claro, lo que yo estaba viendo de los tamales es que ustedes agarran el maíz, lo muelen y hacen una harina y con eso hacen, ¿cierto? Una masa. Claro, una masa. Le ponemos manteca y sal y dos, tres cosillas más también, dependiendo del tipo de tamal que hagan. El tema aquí es diferente. Acá nosotros llamamos choclos, pero serían los elotes como los elotes dulces. Haz de cuenta que agarramos el elote, se cuece y luego con eso se ha cocido, se mete a una moledora, se muele, se hace una pasta, y esa pasta es la que se le da forma con las hojas justo y se hace la humita. Bueno, entonces, ¿de aquí qué me recomiendas? Mira, es que tampoco te he hablado de los platos fuertes y creo que ahí está lo que debemos probar. El pastel de choclo, que es uno de mis preferidos. ¿Pastel de choclo? Sí. El pastel de choclo yo diría que es un plato propio del mestizaje. Es una fuente, generalmente es de barro, no solo le llamamos de greda. Hay un lugar en Chile donde se hace ese tipo de material. Y la base es el mismo pino que viene en la empanada. Este pino trae, aparte del picadillo, trae cebollita, trae aceituna, a veces le traen trozos de pollo, huevos cocidos. Y lo mejor es que encima trae una capa, haz de cuenta que así una capa de picadillo y así una capa de elote. O sea, es como 50 y 50, digo, no sé. Habría que ver cómo va a servir acá. Pero esa misma pasta que encuentras en la humita, que es elote, que es maíz, está encima. Yo creo que mucho del gusto mexicano por lo mismo, por el maíz. Bueno, aquí también hay, ¿quién más puede haber? Chorrillana es algo... Chorrillana. Chorrillana es como... Suena muy chistoso el nombre. Chorrillana. Pero eso no es nada más y nada menos que una buena cantidad de papas fritas, papas a la francesa. Encima le pones carne, cebolla, un huevo frito, algunos con queso. Y es como para tomarse una chela y picotear con amigos. No es algo tan tradicional. Para botanear. Bueno, entonces pedimos la empanada de pino y el pastel de chocla, a ver qué onda. Y ya como dices, un postrecito igual. Y bueno, pues ya llegaron las bebidas. ¿Este cuál es amigo? Ese se llama Vaina. Generalmente tiene un tinte un poquito más cafecito. Ahora tiene un tinte más... Como rosadita. Rosadita, roja. Pero que eso se lo da el vino tinto. Ok. Porque esto es una mezcla de vino tinto añejo, vino tinto dulce. Tiene también algo de malta. Tiene coñac. Tiene canela. Tiene huevo. Tiene una mezcla así interesante. Sí, es por eso la textura, ¿no? Que sea la espumita. Ah, como espumita. Eso se lo da el huevo. Sí, claro. Y por este lado tenemos la famosa piscola, que dice mantén la calma y toma una piscola. La piscola yo creo que uno de los tragos más queridos por los chilenos porque representa la fiesta. O sea, cuando nosotros nos vamos de fiesta y nos vamos... ¿Cómo llaman ustedes cuando salen a bailar y esas cosas como...? Pues en cada región les decimos diferente, pero yo es vámonos de cotorreo. De cotorreo. Ok, para cotorrear... O vamos a echar desmadre también. Eso. Para el desmadre. La piscola genera mucho desmadre. Demasiado desmadre iría yo. Porque, bueno, yo he visto acá que son muy buenos para tomar cerveza. Pero la cerveza como que te relaja un poco. Al igual que el vino. Bueno, depende. Una sí, yo regularmente cuando estoy muy cansado me tomo una cervecita y... Ya, pero mira, compara por ejemplo el efecto que tiene un tequila y una cerveza. Ah, bueno, sí, también. El tequila sí que te calienta el cuerpo. Ándale, lo mismo pasa con la piscola. Es nuestro destilado nacional que es en base a la uva. Siempre está la lucha ahí de si el pisco es peruano o el pisco chileno. La verdad el pisco es de quien se lo toma. Claro. Sí, pero sí admito que el pisco sour que prepara a los peruanos es mejor que el chile. Porque su pisco es mucho más frutal, mucho más aromático. Este es mucho más amargo, mucho más seco. Sí, ese sí lo he probado. Entonces este queda muy bien, por ejemplo, con la Coca-Colita. Así que, bueno, te invito a que desgustes ambos traguitos. Bueno, yo iba a comenzar ahí acompañándome. Esta piscola está, se dice cabezona. Cabezona. Porque te pega fuerte. Ah, cabezona. Incluso puedo ver mis dedos a través del vaso. Entonces tiene muy poca Coca-Cola y mucho pisco. Salud. Está rico este. ¿Notaste la canela? Sí, todos los sabores. Ajá, tiene un momento importante, sí. Y la sensación o el espesor que le da la yema del huevo, es así como, ay, qué rico. Porque no raspa, sino que entra así suavecito. Bueno, es un trago muy suave. Es un trago muy suave. Generalmente es un trago de aperitivo. Justo con el pisco sour, la vaina es muy tradicional. Tú probas la piscola, para mí me trae muchos recuerdos, porque es mucho cotorreo. A ver si te gusta, es media amarga. A ver, salud. Salud. ¡Oh! Está fuerte. Está fuerte. Me gustó la vaina. Esta vaina está dulcecita, como dices tú, la espumita de... Sí, ¿qué entras eso suavecito? Como crema. Ajá, es como una crema, ándale. Como una crema, así se siente. Está muy rico los aromas que tiene. ¡Wow! Y bueno, ya que estamos acá, veo que subes mucho de comida. Sí. Pura comida mexicana. Cuando llegué, para ser sincero, no necesariamente estaba pensando en hacer un video o un canal de comida mexicana. Pensé, voy a hacer videos para que los que están en Chile vean cómo es vivir en extranjero. O sea, en México, en este caso. De a poco, mucha gente que me empezó a seguir era mexicano y al parecer les empezó a gustar cuando hice videos de comida y les gustaba. Y fuera de eso, yo soy muy dragón. Todos. La panza me delata. Y disfruto mucho los sabores. Entonces, en mis videos siempre vas a ver que estoy comiendo algo y tratando de pensar, bueno, qué sabor siento, cuál es la textura, comentar mucho eso y algo de la historia. Claro. Y lo que me ha apasionado mucho es que México puede tener un plato, pero depende mucho de la región cómo se va a ir reinterpretando. Sí. Pero tiene una comida también que es muy propia. Verás acá, como te estaba diciendo recién, el plato que vamos a comer, el pastel de choclo. No es un plato que digamos como de las raíces de chiles prehispánicas. No, son muchas mezclas. En cambio, México tiene eso y me ha gustado mucho conocer al país a través de su sabor. ¿Y cómo te ha ido con la salsa? Bien, porque me gusta mucho el picante. ¿Y chile sí tiene picante? Tenemos, pero no tanto. No porque no lo llamemos chile, tenemos chile. O sea, de hecho son cosas completamente diferentes. Chile se llama chile porque en el quechua, que es el idioma de los incas, chile significa como lo último o lo final del imperio. Y es un alcance de nombres, son cosas completamente diferentes. Tampoco es porque tengamos forma de chile ni nada. Así que las dudas del chile para el chile. Y bueno, pues ya está llegando ahorita la comida. Miren la empanadita. Vamos a hacer esto aquí a un ladito. Uy, esto viene calentísimo. Eso que ves burbujeando ahí es la pastita de elote. Esta es la que me estabas comentando. Si tú ves una pastita de elote que va llevada al horno, muchas veces le ponen azúcar encima para que genere esa costrita. Y por ejemplo, una pregunta. Pedimos empanada de pino. ¿Qué es el pino? Ah, bueno, es como este picadillo que te he comentado. Ah, ya, ya, ya. De carne con cebollita, que también lo vas a encontrar acá adentro. Hasta el fondo, ¿no? Bueno, pues vamos a probar esto, solo que está muy caliente. Comencemos con la empanada. Con la empanadita. Vamos a hacer un cortecito aquí. Ah, miren esto. Aquí de este lado está el huevo y adentro como el picadillo que dice. Miren qué rico se ve. Generalmente cuando la partes por un lado sale el huevo y en el otro sale la aceituna. La aceituna. Ah, sí es cierto, viene acá hasta la aceituna. Ah, huele bien rico. Sí, oye, carnecita. Dale, pruébala, pruébala. A ver, a ver. El sabor es interesante. Mira, algo que caracteriza mucho a la comida chilena es que se le ponen, y que no lo tiene tanto la comida mexicana, es que utilizamos mucho el comino. Y eso que estás sintiendo ahí, seguro, es el comino. Me dio de momento un sabor así muy como fresco, como hierbas, como si hubiera sido hierbabuena. Pero ahorita que dices el comino, deja la sensación. Claro. Pero está muy, muy rico, ¿eh? Te recomiendo que le pongas un poquito de pebre. A ver, échale, échale. Mira, este pebre sería, es como un pico de gallo. A ver, provechito. Cambia. Fue dale ahí con la aceituna. A ver, a ver. Para que sea la experiencia completa. Oh. Lo que me estoy dando cuenta que esta masita es como este bollito. Es como esta masa. Muy similar. Bueno, por si más o menos se quieren dar una idea de cómo es el pan, a mi parecer, se parece a los bollitos que te dan en Kentucky Fried Chicken. Pero este es un poquito más como masosito, pero es más o menos la textura. Pero el sabor es diferente. Y pues ya nos acabamos esa empanada que estuvo muy sabrosa. Y más con esto, ¿cómo se llama esta? Pebre. Pebre. El pico de gallo chileno. Bueno, ya que se enfríó un poquito también este. Este es el pastel de choclo. Pastel de choclo. Choclo para nosotros es elote. Esto sería un pastel de elote. Esto es un plato fuerte salado. O sea, para nosotros las tortas son lo que ustedes son los pasteles. Ahí está todo el enredo del lenguaje. Bueno, ahí entendemos. Vamos a probarlo. Dices que hasta el fondo lleva igual como algo de carne, ¿no? A ver. Aquí ya le solté el cucharazo. Salió un poquito de carne. Salió el... Pollo, incluso. Huelo, siento el olor a pollo. Sí, de hecho tiene pollo. Huele también a comino. Me huele igual así. Por el pino. El pino trae mucho comino. Esa es la característica. Pero huele bien rico. O sea, el olor es así como muy rico. Muy antojable. Y se siente yo también el... Siento el dulcecito del elote. Del elote. A ver, vamos a probarlo. Ya vamos a probarlo. Tienes razón. El dulzor del elote. Entonces en este plato tú encuentras lo dulce del elote y lo salado del pino. Que por eso en esas dos capitas sienten esos dos saborcitos. En la parte del elote es como crema. Como suavecito, muy cremosito. Y comiéndolo por separado. Se sienten un poquito en el elote. Se siente el oyejo del elote, del grano. Porque esto no se vuelve harina como el tamal. Porque de nuevo, es el elote que fue cocido. Se desgranó. Se sacaron los granos. Y esos granos se metieron a moler. Entonces ahí se molió. Se pudo moler mucho grano. Pero también queda el oyejo que es más durito. Entonces le da esa textura. Si no, sería una pasta como más plana. Sí, porque se sienten como los grumitos. Eso. Y hasta abajo, igual, tiene la aceituna. La aceituna. El huevo. Tiene ingredientes muy parecidos a la empanada. Es como si fuese una empanada. Pero ya en el platillo. Y con el elote encima, sin la masa. Recomendado. Ahora sí que ahorita nos vamos a acabar este. Y vamos por el postre. Y bueno, pues entre... ¿Qué estamos disfrutando de este pastelillo que ya casi se acaba? Me traes este... ¿Qué es una...? Ah. Esto es una artesanía clásica. Se llama el indio pícaro. Mal llamado indio porque, ya sabes, cuando llegó la conquista española pensaron que había llegado a la India. Entonces llamaron a todos de indio. Pero bueno, al final este se llamaba el indio pícaro. Mira, por favor, tómalo aquí para que lo pueda... Sostenlo. Sostenelo. Bueno, no. Es más que nada una broma que se le hace mucho a los extranjeros. Porque se llama pícaro por eso. Porque es picarón. Picarón. Mira, acá tenemos a la India. Picarón. Epale. Y ahí hace la parejita. Pero esto es muy... Más que nada un juego. No representa nada tradicional ni nada. Era nada más para molestarte. Ahora sí que los tienen como medios festivos muy parecidos al pueblo Mapuche. Que sé si es un pueblo originario del sur de Chile. Un pueblo guerrero y todo. Pues ya, para finalizar, nos trajeron el postre. Yo no me lo imaginé así. Me parece más como un vaso de cerveza. Ah, parecía. No, yo me lo imaginaba como en una copita. Ah, ok. ¿Cómo se llama este? Este se llama mote. Que serían estos granitos que están abajo que son como granitos de trigo, por así decirlo. Ah, ok. Mote con huesillos. Y los huesillos son estos que te decía, estos duraznos. Me parece que eran deshidratados, por eso están así como arrugaditos. Arrugaditos. Pero luego cocidos. No sé, no. A ver, no les voy a mentir con la preparación. Y estos huesillos vienen con este juguito. Que es un juguito que trae algo muy similar al piloncillo, pero que se llama chancaca. Tómalo como si fuese piloncillo. Entonces se endulza con ese piloncillo, esa chancaca que llamamos. Chancaca. Y se suele servir así en un vaso. O sea, no es un plato como de copita, sino un vaso. Incluso muchas veces te traen una jarra con el juguito, porque el juguito es de lo más refrescante que hay también cuando hace mucho calor. Es dulce, pero es refrescante. Entonces, ¿cómo se come esto? Te voy a explicar. Se saca un poquito, se va comiendo por partes. Y luego, esto se hace así. Permiso. Dale, dale. Se siente el dulcecito de la fruta. De la fruta. Y lo acompaña en este vaso. Ah, ya se me hizo agua la boca. Yo quiero, yo quiero. A ver, primero lo pruebo solo, ¿no? Así. Sí, eso, eso. Con el granito y el juguito. Eso. A ver. Oye, sí es cierto. Está bien refrescante el juguito. Mira, dale un sorbo. Por eso además te lo sirve en un vaso, para que tú puedas ir bebiendo el juguito. Mucha gente lo que hace, se come casi todo el mote, después se toma el jugo y así. Ah, qué rico está. Incluso en la calle, en el centro de la ciudad, donde venden a veces mote con huesillo, tú puedes comprarte el postre completo o puedes comprar nada más el vaso del juguito. Es como un durazno en almíbar, pero el sabor sí es un poco diferente. O sea, no es dulce, 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 dulce. Es más como una fruta seca, pero así aguadita. Es que eso es lo complicado que te digo que no sé bien la preparación, pero eso. Que lo deshidratan, se seca y luego lo rehumectan con ese... Con este. No, pero sabe riquísimo. Y bueno, amigos, ya nos aventamos toda esa comida aquí chilena. Y bueno, ya, cuéntame, ¿tú qué eres de Chile? ¿Sí tienes ese toque, ese sazón de Chile? A ver, a ver, a ver. Es difícil, es difícil. Y yo también lo entiendo porque hice un video hace un tiempo en Chile comiendo comida mexicana, probándola y haciendo la comparación y habiendo estado acá un tiempo, sabrás que son cosas diametralmente diferentes, mucho Tex-Mex y cosas así. Sí, acá sí se acercan bastante porque el chef es chileno, toda la gente es chilena de acá. Tratan de entrar en los ingredientes, sin embargo, yo siento que como comer en su tierra no es lo mismo. Ahora sí, si alguien quiere conocer la experiencia de acercarse a los sabores chilenos, más que bienvenido en este lugar van a encontrar eso, ahí el copihue chileno. Sí, eso sí que lo recomiendo para que lo vengan a probar. Igual, si están acá en la parte centro del país, pues prueben los pambazos, prueben las garnachitas que hay acá, las quesadillas con queso, sin queso, como ustedes quieran. Él dice que la quesadilla, justo también lo conversamos. Como sea. Yo digo que es con queso porque tiene el nombre quesadilla, no puedo creerlo. Pero bueno, eso ya se los dejamos a ustedes, a su criterio, como a ustedes gusten. Pues bueno, en esa parte nos despedimos. Muchas gracias, Nico. Un gustazo. Un placer. Espero nos sigamos viendo en otros videos. Vamos a seguir grabando otros y pues más que nada seguir conociendo México, ya que estás acá. Y pues también, ¿por qué no buscar otro rinconcito chileno? A ver si encontramos en otros estados. Eso estaría bueno. Creo difícil, pero sí. Nos damos la tarea y aprovechamos de recorrer. Claro, así que pues espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por verlo hasta el final. Y recuerden que también Nico estuvo grabando un video para su canal en el Tianguis. Vayan a su canal, va a estar en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Y hasta pronto, amigos. Pa.